Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como os comentaba el domingo pasado, segunda ronda de compras en Sephora y mi pedido de las paletitas de Lisa Elrich. Estoy muy 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 emocionada, ahora la veremos, no la he abierto todavía, no le he echado ningún vistacillo, así que nada, comenzamos. Voy a empezar con las cosas de Sephora, que fue por los, vamos, que me cogí con los descuentos de Singles Day o Singles Semana más bien, porque estuvieron un montón de días y bueno, lo primero es decir que por el tamaño, bueno, por el importe del pedido, regalaban unas mini tallas, una bolsita con mini tallas y la verdad es que, bueno, estaba bastante interesante, la verdad, vienen, a ver, voy a sacar todo porque no lo he visto todavía, solo así un poco por encima, no sé si eran 16, 16 mini tallas me parece. Y bueno, pues así como cosas más interesantes, pues por ejemplo, una mini talla de la Better Than Sex, la máscara de pestañas, otra de Tarte, una mini talla de Glam Glow, de una mascarilla, cremita de Clinique, otra de Dr. Yard, en fin, Lano Lips para los labios, una máscara de Milk, mascarilla de Origins, en fin, qué más, qué más, Benefit, el peinecito para las cejas, la Nesh, una cremita y bueno, alguna cosilla más, ah sí, esto que me hacía ilusión porque es algo que no he probado nunca, Rare Beauty, una pequeñísima mini talla de un colorete líquido, bueno, me parece, por favor, el cuquísimo, súper chiquitito, es el tono Believe y por lo que parece es un tono así como moradito, sí, como moradillo, la verdad que me agrada. Alguna cosilla más de RMS Beauty, una tallita relativamente grande, una cremita de Sol de Janeiro y yo creo que ya está, así de Estee Lauder, Serum para la noche y bueno, alguna cosilla más. Total, que el tema de las minitas ya me ha parecido muy interesante, no sé si era a partir de 100 euros de compra o algo así, metías el código y la verdad es que muy interesante, con muchas cositas para probar. Bueno, y ahora lo que es el pedido que hice yo, lo primero que me cogí fue este kit de la Nesh, que es una marca de... bueno, yo lo conozco por los bálsamos labiales, que tampoco había pedido ninguno, siempre he estado muy tentada de coger y nunca he llegado a coger. Bueno, venía un kit con limpiador, tónico, cremita y crema para el contorno de los ojos. Es la línea hidratante, creo que había otra, esta es hidratante para piel normal a seca, yo no es que la tenga seca, pero bueno, lo cogí un poco, bien por probarlo yo o bien como regalo, porque me pareció una cosa como muy adaptable a regalo ahora de Navidad y tengo algunas personas a las que podría regalárselo y la verdad que me pareció muy como por 20 euros que se quedaba o algo así, o 22, pues me ha parecido bastante interesante. Y el resto de cosas son tema de maquillaje. Voy a sacarlo. Empiezo por productos que no son de color, esto es una prebase de Fenty, de ojos. He oído hablar bien de ella a un par de personas aquí en YouTube. La primera cosita que tengo de Fenty, yo creo que de Fenty no tengo nada, no, no tengo nada. Es la prebase Pro Filter Amplifying Eye Primer, pues que intensifica el color, en fin. Suaviza, crisp proof, en fin. Lo voy a abrir ya para probarlo. Vale. Ah, qué curioso. A ver. Es muy ligerillo. Se queda en transparente, no tiene nada de color. Tiene buena pinta. Interesante. La siguiente cosa que me cogí es un corrector que es nuevo de Milk Makeup, no 9N. Es el... a ver. Milk Makeup Future Fluid All Over Cream Concealer. Parece que es bastante cremosito y ya os digo, este es el tono 9N. A ver qué dice por aquí. Cobertura media total. Lleva ácido hialurónico. En fin, ya os digo. Parece que es bastante, bastante hidratante. Voy a abrirlo porque ya... A ver. Ay, qué curioso el aplicador. Es como... redondito, pero... en punta. Curioso. El tono creo que va a estar bien. No creo que sea muy oscuro. Ah, bueno. Lo probaremos. Parece bastante cremosito y tengo muchas ganas de ver qué tal. Ya os digo que no he oído a nadie hablando de él. Solamente a una chica. En Estados Unidos. Y bueno, la verdad que me apetece mucho probarlo. El resto de cosas que tengo son cosas de color. Llevaba muchísimo tiempo queriendo comprarme uno de estos coloretes de Armani, que son en crema. Bueno, son coloretes, pero se llaman los... son los Neonude Melting Color Balm Cheeks and Eyes. Es una especie de crema que al parecer te sirve un poco para lo que quieras, para los ojos y para las mejillas. Tienen como tres tonos más marrones, que pueden servir un poco como de bronceador, etc., dependiendo de los subtonos. Tienen tres tonitos, tipo... desde lilita a moradito más oscuro. Y luego tiene otra gama como más de naranjas. Yo me he cogido uno de los más lilas. Ese es el tono 50. Este es el packaging. Es súper bonito. Y... a ver, porque tampoco... nada de lo que tengo aquí lo he usado, ni lo he mirado de cerca, ni nada. O sea que... este es el tono 50. Así, tipo moradito. Y ya os digo, a ver la textura. Uff... Es muy, muy... cremoso. Es súper ligera la textura. Ahí está el color. Se ha secado un poco y está más tipo empolvado. Me daba miedo los tonos. Había uno más oscuro que también me llamaba mucho la atención y no me lo llegué a coger porque pensé que iba a ser demasiado oscuro. Ya veis que se ve ahí muy oscuro, pero... como es una textura tan... como tan fina, tan tipo bálsamo, no se queda... no se queda nada oscuro. No sé si es mate, porque tiene como... a priori sí, pero tiene como unas chispillas. Viéndolo con la linterna, sí se le ven unas chispillas, pero luego aquí puesto no me ha parecido verlas en la mano. Bueno, de KBD Beauty me cogí uno de los labiales líquidos que ahora, bueno, han como que lo han reformulado o han sacado una gama. No sé si la otra gama la siguen teniendo, creo que sí. Pero estos son los Everlasting Hyper Light o Hyper Light Liquid Lipstick. Se supone que es una textura hiper fina. El packaging me ha parecido chulísimo. O sea, es súper fino, súper largo y tiene una... Bueno, como unos relieves por aquí, tanto el tapón como... como el bote. Me cogí el tono Jupiter's Eye, el tono 32, que me pareció súper bonito. Es como un rojo... oscuro... Ya os digo, es el tono 32, Jupiter's Eye. Bueno, esto se supone que seca mate y que no lo quita nadie. Así que... ya veremos a ver qué tal. Tengo que hacer un vídeo probando todo esto, tanto lo de la semana pasada como esto, porque, bueno, ya me he juntado con un montón de cosas que todavía no he probado nada, ni lo de la semana pasada. Y tengo muchas ganas. La verdad es que me gusta mucho el tono. Ahora para estas fechas... Vale, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, me pedí dos cositas de Make Up For Ever, que es una marca que creo que no tengo nada de ellos. No se suele hablar mucho de la marca. Hace poquito sacaron una base de maquillaje, que parece que a mucha gente le ha gustado. Pero así en general, pues no se habla mucho de ellos. Me he cogido una sombrita suelta y un lápiz... Bueno, no es de labios, porque me parece que vale para un poco. Es como un multiuso. Es el Artist Color Pencil en el tono 506 en Les Cacao, que es un tono marrón frío. Yo lo he cogido principalmente para los labios, porque tengo varias barras que son, pues eso, parecida a la que llevo hoy. Es su tono así como bastante frío. Por lo que he visto, puede ser que le vaya bastante bien. Pues este es el lápiz. Ya os digo, Make Up For Ever, Artist Color Pencil, en el tono 506 en Les Cacao. Este es muy curioso, es como de maderita. De madera, como los de toda la vida. Ya os digo, con tonos tipo este, que es de Huda Beauty. Tengo varios de Huda Beauty en esta gama, así como de... Un poco grunch, así como oscuro, grisáceo. Y creo que puede quedar muy bien, la verdad. Tendré que probarlo, pero... Muy contenta. Se ve súper bonito. Cremoso, pero no excesivamente. Bueno, y la otra cosa es que se la vi a una chica en un maquillaje. Hace unas semanas, así, hacía un maquillaje tipo navideño. Y usaba este producto y, bueno, me quedé totalmente anonadada. Es el Starlit Diamond Powder. Y, pues eso, es un polvito tipo purpurina súper finita. Es el tono 109, creo. Es el tono 109, gold. Aquí no lo pone, pero es el tono gold. Y, bueno, viene en un tarrito. Este tipo de sombras ya no se llevan tanto. Hubo una época en la que todos estábamos flipados por las sombras en tarrito que brillaban. Pero, porque era lo que más brillaba. Ahora ya como hay sombras compactas que brillan muchísimo, pues ya no nos hace tanta gracia esto. Y son un poco más rollo para aplicarla porque necesitas ponerte una prebase que no se te huele todo el polvito. En fin, puede ser un poco más desastre. Pero, bueno, la verdad es que lo vi tan, tan, tan bonito que es que me quedé flipada. Hacía un ahumado en tonos verdes caquis. Y esta persona que le vi, luego ponía esto un poco en el centro y era una locura. No sé si se llega a ver bien ahí. Es un tono dorado. Bueno, viene así con un agujerito ahí en medio para ir cogiendo producto. Lo cual está bien. Es decir, viene un poco frenado el que pueda dispensarse muchísimo o salir muchísimo. Estoy cogiendo un poco lo de lo que hay en la tapa. Es brutal. Es dorado, pero tiene como chispita de color... No sé, como de todos los colores. ¿Qué no sabría decir? Es precioso. Bueno, precioso. Es de un maquillaje, sobre todo ahora navideño, no sé, como con mucho brillo y hay un... Un montón de purpurina en el ojo, sobre todo dorada. Y un labio rojo. Pero bueno, me he contestado con esto y bueno, deseando probarlo. Con la prebase de Fenty creo que me va a ir muy bien para poder aplicarlo. Y si no, pues tengo por ahí el Duraline de Inglot y alguna cosilla, otra más así. Sí, la prebase de Corazona también la tengo, que es un poco más espesa. Y bueno, por último me he cogido en Sephora dos lápices de la marca Sephora. Bueno, se los vi a una chica un poco de refilón en un haul que hizo también, por cuando la... Esta época de ofertas ahora de rebajas, sin ser fuera. Y bueno, la verdad que me gustaron muchísimo. Hablaba de que eran un poco parecidos a unos que tenía Marc Jacobs, que ya la marca ya no vende maquillaje. Pero bueno, había unos que eran tipo gel, muy famosos de Marc Jacobs. Y decía que eran... o que podían ser bastante, bastante parecidos. Entonces me he cogido a tono el 14 Coco y el 15 Flirting Game. De esta misma gama, que son los 12 horas Colorful Contour Eye Pencil. Tienen como tres gamas. Mates, con brillo y otros que pone como purpurina. Como con... sí, con purpurina. Voy a coger el tono 14 Coco, que es un tono marrón chocolate, como el nombre indica. Extremadamente... extremadamente suave. Y el otro, que es el 15 Flirting Game. Es como un tono más frío, más marrón también, pero... Donillo, no sé si se ve ahí. Uf, precioso, precioso, precioso. Increíble. Voy a tener que ir a por más. Estos serían súper baratos. No sé si les cogía cinco y pico, más o menos, algo así. Este es el tono Coco, el 14 y 15 Flirting Game, que es un tono topo, digamos, con ahí con un poquito de brillo. Este es mi tono favorito. O sea, para tipo ahumado, la sombra de este color me encantan. Este es un poco más oscurito, el Coco, marrón. Pero este así topo grisáceo, bueno, me parece que va a ser increíble. Para hacer un poquito de ahumado y ponerlo así un poco por las pestañas y no hacer demasiada cosa. Me parece que puede quedar. Me han encantado. Voy a mirar más tonos. Y en cualquier... Vamos, estos serán muy económicos, pero bueno, en cualquier ofertilla que salga así con el 20%, la verdad es que se quedan súper bien de precio. Son súper cremosos. A ver ahora para difuminar. Pues se han fijado bastante bien, ¿eh? Ya no puedo... ¿Veis? Ya no puedo moverlos. O sea, será cuestión de aplicarlos, difuminarlos rápido. Y bueno, eso ha sido todo lo que he cogido en Sephora. Tengo muchas ganas de probarlo todo. Concretamente la sombra doradita de Make Up For Ever. Esto de aquí. El labial de KBD. Y... El colorete, el bálsamo colorete de Armani. Bueno, esas tres cosas. Increíble. Y luego los lápices, pues bueno, un poco menos emocionada, pero me han encantado. Y bueno, ha llegado el momento de abrir la caja de Lisa Elrich. Bueno, ya os comenté la semana pasada que Lisa Elrich, la maquilladora... Creo que es inglesa. Tiene una marca de maquillaje. Lleva un par de años sacando cositas. Empezó con labiales, luego he sacado iluminadores, algunas bases de maquillaje, coloretes, más labiales, más tonos, más fórmulas de labiales. Muy chulos todos. Yo el labial no lo he probado. Probé, tal y como os comentaba hace mucho, las sombras líquidas que tiene. Son brutales. Brutales. Bueno, pues sacó la semana pasada paleta de sombras. Ha sacado cinco y cinco tonos nuevos de... ¿Cinco tonos nuevos? Creo que sí, cinco tonos nuevos de labiales. Labiales me quería haber cogido uno cuando fui a comprar a la hora de haber empezado a venderse. Ya no estaba agotado el que yo quería. Y las paletas sí estaban todas. Así que me cogí dos que se han estado aquí. Estoy muy emocionada porque yo toda la semana viendo algunos vídeos de algunas chicas. Y nada, la cajita. Ya os digo, los envíos vienen súper rápido. Vienen súper bien. Vamos, increíble. Me tardo como tres o cuatro días. Bueno. Estas son las paletas. Ya os digo, ha sacado cinco. Yo me he cogido dos. Vega y Sorcery. Que son las que más me llaman la atención. Una de Vega es de tonos muy neutros, negros, marrones. Y Sorcery es tipo dorado, verde y un azul. Precioso. Las paletas valen 58, 59 euros. 59 creo. Bastante, bastante cara. Trae 5,4 gramos. Lo que quiere decir son seis sombras. Bueno, que más o menos si todas son del mismo tamaño, pues son un poquito menos de un gramo cada una. Lo cual es bastante poco, la verdad. Bueno, lo que se supone con estas sombras es que van a ser de una calidad excelente. Todos los productos que hace Lisa son súper... Vamos, que se le ve todos los vídeos que hace de enseñar a sus nuevos productos. Es como que te explica toda la historia detrás de la fórmula, del tono, de... En fin, todo en su cabeza como que todo tiene muchísimo sentido. Todo lo hace súper concienzudamente. Y la verdad que creo que eso se traduce luego en los productos, por lo menos a la vista. Y en lo poco que he podido probar, se ve que son productos de muchísima calidad. Y preciosos, o sea, preciosos y que valen el dinero que cuestan. Entonces, las paletillas son muy caras. Ya os digo, traen solo seis sombras de menos de un gramo, aparentemente. Y son 59 euros. Pero bueno, vamos a abrirlas y verlas porque ya no me aguanto. No las he abierto todavía. Voy a empezar con Vega, que es la que ya os digo, que tiene tonos más normales. Voy a borrarme primero esto para poder hacer los swatches. A ver. Cuesta irse los lápices. Wow, genial. A mi propado graso le va a venir bien. Bueno, empezamos con Vega. Esta es la paleta, Vega. Dorado, liso por aquí, con sus iniciales. Esta partecita rayadita, con este relieve. Por atrás, lo nombre de la sombra. Sí, nombre de las sombras, hecho en Italia. Y cantidad, 5,7 gramos. Viene el nombre de las sombras y también la fórmula que es cada una. Velvet, Seamless Matte, Metallic, Seamless Matte, Luminous y Seamless Matte. No sé si tiene al total como 5 o 6, digamos, estilos. Viene también con los huequitos esto. Porque también está vendiendo las sombras individualmente. No vende, digamos, para meterlas. No se vende suelto. O sea, tendrías que comprarte paletitas y luego ya poder intercambiar tú con... Teniéndolas en otra que tú tuvieras, en otra paleta imantada. Ir cambiándolas, rotándolas. Pero vamos, que sepáis que vienen con eso y que se pueden comprar las sombras sueltas. Voy a abrirla. Es súper pequeñita. Vale. O sea, es más pequeña que mi mano. Pesa. O sea, se nota que no es... Quiero decir, es plástico, pero bueno, que tiene su peso y... Y da el pego como un producto de, la verdad, bastante calidad. Vamos a abrirlo. Viene con un plastiquito para protegerlo. Un espejito pequeño. Bastante, bastante bien se ve. Y bueno, estas son las seis sombras. Ya os digo, según hemos visto para atrás, son cuatro mates. Una metálica y una luminosa. Este es el espejito. Estas son las seis sombras. Mate marrón, mate grisácea oscurita, mate tirando a negra. Y esta mate, un tono bastante clarito, tipo transición. Esta de aquí arriba es la metálica. Y la de aquí abajo sería el tono que ya le llama luminoso. Tiene acabado distinto. Los mate también se diferencian en dos. Los seamless matte y los velvet. Dijo que unos eran un poquito más luminosos que otros. Bueno, así a priori se ve preciosa, la verdad. Es una paleta de tonos totalmente neutrales, de diario. Para hacerte algo muy normal o algo ahumado muy, muy potente. Las otras tonalidades que tenía, pues eran una más tipo colores bronce, naranjitas, muy cálidos. Otra más tipo como rositas y otra moradita. La verdad que he pensado que esta era una de las que más iba a usar. A pesar de que son tonos que tenemos más repetidos. Pero, bueno, si es la que más voy a usar para viajar es perfecta. O sea, es ideal. Y bueno, tengo que hacer los swatches, así que vamos a ello. La primera mate, que es el velvet. Tono French Grey. Es un tono grisáceo clarito. La segunda es Smoke and Mirrors, que es un seamless matte. Que es, uff, vale. Muy cremosa, muy cremosa. La tercera metálica, Moonswear. Estas son las primeras tres. Las dos primeras son matte, la última es la metálica. Esas son las primeras tres. Las tres de abajo, una matte, una en acabados luminos y la negra matte también. Mate, el tono luminos. ¡Guau con la negra! Bueno, guau con todas, pero la negra es las dos matte, matte y matte. Cuatro matte, una metálica y una en acabados luminos. La verdad es que todas, al cogerlas con los dedos, han sido extremadamente cremosas. Como veis, no se ha hecho nada de polvito, ni se ha desmigado la sombra, ni nada por el estilo. La diferencia entre la metálica y la luminos es que la luminos tiene como unos destellos. Esta es metálica pura y dura, de las de toda la vida. Sombra metálica con mucho reflejo. Y la luminos sí que se le nota un poco el... Es que no sé si ahí se va a apreciar. Tiene un poquito de purpurina, digamos. Increíble. Bueno, esto se está convirtiendo en una reseña de las paletas. No quería, pero es que al abrirla... Bueno, me la voy a dejar aquí para verla luego las dos juntas. La segunda paleta es Sorcery. También 5,4 gramos. Hecha en Italia. Yo digo que esta tiene unos colores... Verde, dorado, azul... En fin. Abrimos. Quitamos la... Plástico bastante duro, por cierto. Que suelen ser de esos así súper, ¿no? Este es duro. Por favor. Brutal. Esta es la paleta Sorcery. Esta tiene solamente un tono mate, que es este de aquí, que es un tono verde oscuro. Estas cuatro, mejor dicho, son metálicas. Esta es la mate y esta es Luminous Duo. Que, bueno, por lo que parece así a simple vista, es duocromo. Se ve como un tono grisáceo topo, pero luego al girar... Es que no sé si se va a llegar a apreciar. A ver si ahora en el swatch. Vale. El tono verde oscuro. Es que estoy tocando... Y sé que es polvo, pero al tocar podría perfectamente pensar que es crema. De hecho, tal y como se queda la sombra, es como... Sabes, que se queda con el este del dedo como si fuera una crema. Tono metálico. Tono metálico. Esta es mi favorita, creo. Esta está inspirada, según comentó en su vídeo, en la Edad Media, en tema de alquimia, hechiceros... Todas esas historias. Bueno, este sería el tono mate. Estos dos son metálicos. Uno verde y uno más doradito. Mate. Metálico. Metálico. Y ahora, de las de abajo, voy a coger primero los dos tonos metálicos, que es el azul y el tono plateado. Plateado con un punto verde. Y dejo para el final... Aquí tiene una textura totalmente distinta. Vale, todas las demás son muy cremosas. Y esa última textura de Duocromo es... Se le nota el... Como el granuladita. Azul, metálica. La grisácea, así con un puntito como verde, le veo yo. Y la que es Duocromo. Bueno. Los swatches son increíbles. Bueno, pues estas serían... Esta tiene de mate solamente la verde. Estas son las cuatro metálicas. Verde, doradita, azul y un tono como grisáceo verde. Y el tono Duocromo. Y el tono Duocromo. Con un montón de destello. Va como del azul al rosa un poco, al gris. No sé, es violeta. Es como que le veo todos los tonos, la verdad. No sé si ahí se verá. Bueno, pues estas serían las dos paletillas. En fin. No quería que se convirtiera esto en una reseña, pero es que las he abierto y no he podido contenerme. Son preciosas. O sea, es que no... Ahora hay que ponerlas a trabajar en los ojos. Pero las texturas... Creo que nunca había probado unas sombras con el dedo. Nunca había sentido unas sombras con esa textura tan, tan, tan cremosa. Ni Natasha Denona, que tiene esas formulaciones crema mate de... Ninguna, ninguna. Esas serían las dos paletillas. Ya os digo que me quedé con un montón de ganas de cogerme uno de los labiales que había sacado nuevos. El tono Sorcery, o el que se llama, igual que la paleta. Que era un tono así como marrón, frío. Pues sería parecido seguramente al que llevo yo hoy. Pero es que me gustan mucho estas tonas y tenía muchas ganas de probarlo. Pero bueno, me he quedado sin él. Si hacen algún restock de estos o algo así, tendré que mirarlo. Me han parecido súper chulas. Probablemente haga un vídeo probándolas ellas. O dentro de probando todo lo que llevo, lo que tengo por aquí, las coja y las pruebe. Porque son preciosas. Son preciosas. Y bueno, eso ha sido todo. Con mi segunda ronda en Sephora, con los Singles Day, con la de Lisa Harris que me hace un montón de ilusión. Tengo por ahí algunas cosillas de look fantástica que quisiera echar ahora con lo del Black Friday. Pero bueno, ya veremos porque ya me estoy pasando. Y nada, lo que tengo son muchísimas ganas de probarlo todo. Todavía no he probado nada y ya se me han acumulado un montón de cosas nuevas. Así que la semana que viene haremos vídeo probando todo lo que se pueda. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado. Dejo abajo los enlaces por si alguna cosa queréis echarle un ojo en la web. Y nada, nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.